¿A ti que te encanta hacer virales las cosas? ¿Quieres que se haga viral este chat? Por favor, este video. Vamos a echarnos una negociadita en vivo ahorita. ¿Qué quieres negociar? ¿Qué quieres a cambio de quitarte la barba? Completa. Completa. Oye, me hacen un par de preguntas acá que me parecen interesantes, Arturo. Dice, ¿cómo le puedes hacer para llamar la atención de una parte, de una persona, cuando está reacio a escuchar una oferta o no te quiere dar citas para negociar? Cuando alguien no quiere abrirte las puertas para arrancar esa negociación. Y de la mano de esta, también te quiero preguntar, ¿qué tanto escuchas tú la intuición? O sea, ¿qué tanto es racional y qué tanto es realmente el feeling de lo que traes ahí en el momento de la negociación? Mira, tú bien lo decías, Carlos, hace rato. Para ser un experto en algo tienes que chambearle duro y pasar muchas, muchas, muchas horas haciéndolo. Ahí en el libro lo comento, ¿no? En donde te dice, para ser un fregonazazazo en lo que sea, tienes que tener 10 mil horas de práctica. Y para ser un gran, gran negociador tienes que tener 10 mil horas de práctica. Y ahí es donde entra esa intuición de la que hablas. Sin duda necesitas intuición. En el momento del feeling, en el momento de la negociación, ve cómo me emociono acá, ¿no? Ese feeling que sientes de la otra persona, de ti mismo, de cómo te contesta, de cómo te voltea a ver, de cómo mueve las manos, de cómo mueve los ojos, ¿no? Ese feeling lo vas ganando con la experiencia. Y sí, claro que es un tema de intuición muy importante. Pero también es igual de importante tener las bases o los tips para empezar esa negociación. Y necesitas las dos cosas, ¿no? Necesitas esas bases, la experiencia. Y entonces esa experiencia te da ese feelingcito que siempre puede hasta cambiar una negociación. Te ayuda muchísimo, ¿no? Yo te puedo ver a los ojos en una negociación y saber exactamente qué estás pensando. Exacto. Ahorita sé qué estás pensando. Déjame, te hago una pregunta, Arturo, porque me estoy poniendo a pensar en el caso este que he estado leyendo un poco recientemente de la cita que tuvo Netflix cuando trató de vender la Blockbuster. No sé si te enteraste de esto, pero tuvieron una cita en donde se le ofreció Netflix a Blockbuster por 50 millones de dólares. Y ellos, pues en la posición de absurdo, o sea, más bien, como que no reconocieron el valor de Netflix. Mandan por un tubo a Netflix, cuentan muy claro. Y bueno, hoy desaparece Blockbuster y Netflix en donde está, ¿no? Te cuento esto porque no sé si has escuchado esta historia. Primero, ¿qué sentiste cuando escuchaste esta historia de haber tenido la posibilidad de una empresa de ese tamaño que te la ofrecieron así en bandeja de plata? Porque en ese momento Netflix tenía problemas de flujo, entonces pudieron haberse hecho. ¿Qué faltó ahí? O sea, ¿qué pasó en esa negociación que tú me puedes decir? Ah, bueno, yo no estaba ahí, no sé lo que pasó, pero sí te puedo decir algo que es una regla de oro para los negocios, para la vida y para una negociación. Que se llama humildad. La arrogancia, yo estoy seguro que la arrogancia en ese momento de Blockbuster, siendo el grandote, siendo el líder, siendo el papas fritas de ese negocio, ha de haber dicho, quítense niños, ¿no? Yo aquí soy el que manda. Y eso se llama arrogancia, compadre. La humildad en una negociación o en un negocio o en cualquier cosa en la vida es que te puede dar un giro de 360 grados a lo que hagas. Y yo, te digo, no estuve y no lo puedo aseverar de ninguna manera, pero yo te puedo apostar que allí hubo un tema de arrogancia muy cañón del líder contra el chiquito. ¿Y crees que, digo, a lo mejor en ese momento no tenían idea de lo que iba a pasar con Netflix, no? Te lo pregunto esto porque de repente han de llegar chiquitos contigo. Y bueno, en Shark Tank todo el tiempo estás viendo chiquitos, ¿no? ¿Cómo juzgas el chiquito que sí tienes que escuchar para que no te pase lo de Blockbuster, no? O sea, ¿cómo lo volteas a ver todo este tema? ¿Cómo estás volteando a ver estas negociaciones en donde la verdad lo que se ve es minúsculo, no? A lo mejor en algunos casos. Sí, dice Jeff Bezos que le tiene mucho más miedo a dos chavos en un garage que a su competidor más grandote, ¿no? Y sí, también son uno en mil, ¿no? Pero si toca ese uno, pues ya, ya valiste. Yo creo que tienes que darle su lugar a todos, del tamaño que sean, siempre, como negocio y como ser humano, a cualquier persona o a cualquier negocio. Y a todos los tienes que ver con respeto, a todos los tienes que ver con dignidad. Y cada quien está haciendo su esfuerzo a su tamaño y eso es súper aplaudible. Ahora, como negocio, bueno, tienes que ver, pues ya una serie de variables de cuáles, aunque sean muy chicos, crees que tienen una capacidad importante de crecer y cuáles también no tanto, ¿no? ¿A qué mercados están enfocados? ¿Qué posibilidades de crecimiento tienen? ¿Qué tipo de tecnologías están usando? La tecnología hoy se vuelve súper importante. ¿Qué tan masivo puede llegar a ser? O sea, son un chorro de variables que hay que ver para ver si un negocio chico qué tanto puede crecer. Pero a ver, yo me equivoqué igualito que Blockbuster y lo cuento en el libro, la anécdota de Snapchat. Ok. Oye, Arturo, y un par de preguntas más, no te queremos robar tanto tiempo. Arturo, ya ahorita que se desbocó la gente ahí en el chat, ahí con aplausos, me preguntan un poquito de por qué el título del negociador en el libro. O sea, no sé si puedes dar un poco de intro de lo que es el libro, digo, sin revelar mucho para que se vaya en este momento a comprar todo mundo. Pero cuéntanos un poquito del tema. Déjame contarte, Carlos, que yo cuando hago una negociación o he hecho alguna negociación importante que me han tocado muchas y muy padres, he aprendido mucho. Y entonces cuando estoy negociando, ya sea en una oficina en Nueva York o en un local en Bogotá o en un parque en Buenos Aires o en mi oficina aquí en Plaza Carso, en donde sea, digo, caray, cómo no hay como un auditorito lleno de chavos para que aprendan de esta experiencia que a mí me está tocando aprender un chorro, ¿no? No de mí, sino de lo que está pasando en esa negociación, porque pasan cosas muy padres y bien interesantes. Y siempre digo, caray, debería de escribirlas. Y ahora con la pandemia, pues se me dio, se me dio espacios de tiempo para ponerme a escribirlo. Comenté contigo, me animaste mucho. Tú me dijiste, no dejes de hacerlo, güey, que no sabes qué padre es escribir un libro. Pero tú fuiste de las gentes que me animó a hacerlo y pues estoy encantado, porque siempre mi intención y única, porque también tú sabes que no es negocio hacer libros, o sea, la verdad es que lo que te da la editorial es como así y no hay negociación ahí, que es lo peor. Y por más libros que se vendan, bueno, pues es un negocio no muy grande. Pero entonces no es un tema económico, ciertamente. Ya yo siempre la idea de mi libro fue poder compartir esas experiencias donde te digo que me hubiera gustado, que hubiera un auditorito de chavos y contarles cómo me fue a mí en diferentes negociaciones. Entonces es un libro donde voy llevando a la gente un poco de cómo empecé a hacer diferentes negociaciones, pero en un timeline de mi vida, digamos, empresarial, con anécdotas de la vida real. O sea, este libro no es el valor. Este libro no lo escribió un profesor de Harvard que nunca ha negociado más que el café con leche del Starbucks. ¿No? Este es un libro de la vida real de alguien que le ha tocado tener la gran fortuna de hacer negociaciones de todos tamaños, de chile, de dulce y de manteca, y que pongo en el libro esas negociaciones de la vida real. Ya te están diciendo, Carturo, que hagas un reality de esas negociaciones. Yo creo que va a ser el siguiente paso. No, si no soy Trump, carnal, no, que pacholo. Luego te animaremos, Arturo. Oye, una última pregunta que han puesto varios acá. Como para cerrar, y creo que lo hemos vivido todos, ¿qué pasa cuando un competidor empieza una guerra de precios? Cuando empiezan a las cosas, digo, no sé, me ponen aquí unos que si desleal, otros me ponen que cuando se bajan, como diciendo, empiezan a tirar descuentos. No sé si te ha tocado vivir dentro de toda esta experiencia, Arturo, algo de guerra de precios en donde se empiezan a pelear. Digo, una negociación que obviamente no son solamente dos partes, sino hay una parte comprador y quizá dos, tres posibles vendedores, y empiezan a ver una guerra de precios específica. ¿Te ha tocado? ¿Qué le recomendarías a alguien? Porque ahí aparentemente dos o tres emprendedores empezaron a comentar el mismo punto. ¿Qué le dirías a un emprendedor que está viviendo ese momento ahorita? Primero que se ubique dentro del mercado. Saber, si tú eres el líder y el que está tirando los precios es de este tamaño y no pinta, aguas, aguas porque usted va a llevar entre las patas a alguien que no te está haciendo ruido realmente. Si estás del otro lado, perdón, se corta de repente. Nada más se apaga la cámara, pero ya estás de vuelta. Adelante. Si estás del otro lado, en donde tú eres el chiquito y el grandote te está haciendo una guerra de precios, pues el grandote es un animal porque si tú no le estás haciendo ruido porque eres chiquito, ¿para qué carambas bajas sus precios? Pero al final del día yo te digo que cuando empieza una guerra de precios, la forma de contraatacar es servicio. O sea, si tú empiezas a dar un mucho mejor servicio y cuesta un poquito más caro, la gente no va a dejar de ser fiel a tu servicio o a tu producto.